XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. Cricri, es Cricri. Cricri, es Cricri. Cricri, es Cricri, es Cricri. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, llorona de ayer y yo. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de ayer y yo. Ayer maravilla fui llorona, ahora mi sombra soy. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. A mí me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de ayer y yo. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de ayer y yo. Ayer maravilla fui llorona, ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy. Señor General Cárdenas, ante esta situación tan irregular, ¿qué postura adopta el Ejecutivo a su cargo? La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica. El pobre señor Don Pancho, tiene dolor de cabeza, no puede salir del rancho, porque es muy grande el dolor. Un cara pálida y música, parece la ventana ver, pero recuerda su angustia, lo que le diera a un doctor. El pobre señor Don Pancho, sienten los refrescos de lo que le pasa, los animales son de su propiedad. Y por medicina le aconsejan todos, la cacia aspirina con mi vacina. Y por medicina le aconsejan todos, la cacia aspirina con mi vacina. Y por medicina le aconsejan todos, la cacia aspirina con mi vacina. Cuando lo ves a la receta, confía en su pronto adictión, y se toma la carreta. Con toda revolución, el dolor desaparece, y alegra el perro y la mola. El pavo, el puercos y el pato ponense a bailar un son. Sienten los reflejos de lo que le pasa Los animales de su sociedad Y por medicina le aconsejan todos La acacia aspirina con mi vacina Y por medicina le aconsejan todos La acacia aspirina con mi vacina